Súbete, súbete, súbete Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez Algo me dice que quieres volverme a ver Oye baby, desde esa noche no pares de pensar en te Tú bien sabes que yo soy tu hombre porque el tron Te hace sentir Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Soy el que te roba un beso en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas como lo hago yo Y dime mamacita que tú quieres que te haga mamá Hacemos travesuras hasta que no pueda amar Pero hoy de tu casa yo te voy a sacar Si tu madre te pregunta dile que te va a robar Pídeme el cielo y te lo doy A la misma luna por ti yo voy Todo lo que quieras aquí estoy Escucha este remix Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Soy loco por sacarte de esta soledad Cuidarte de esos besos que él ya no te da Tu llama cuando quieras que aquí voy a estar Y si te hizo un daño lo voy a arreglar Y yo sé que estás para mí Y yo soy para ti No dejemos morir lo que tenemos aquí Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a la mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas No llamas Javi Soventura Maluma El Remix Baby Ven conmigo Ven conmigo Baila La música es testigo Ya la veo mamacita Luis Butón es su vestido Diamante Le gusta cuanto al oído Yo le digo Mamacita Mamacita Qué bonita Mamacita Ella no le baja nunca tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le sacundan Salen y gastan la punta Le gusta sudarle el alcohol Sola la pasa mejor Un vestido de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una botella y el rosé Que la Chori tiene sed Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix Alright, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita Alright, uh-huh Boy, you got me saying ooh-la-la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita Qué bonita Mamacita Dame eso, dame beso Dame tu corazón, dame cuerpo Mami, when you give me body, I won't let go You the best, baby Yep, you special Damn, baby, I want what you got First time I seen you, I'm like, who dat? Dame dulce, dame azúcar I do what you say, vamos a bailar Cause I like the way you move like this I like the way you wind up your hips I like the way you grind that twist Hot damn, baby, you got me lit When you put me in the mix Put me in the mix Put me in the, put me in the, put me in the mix I'ma put you in the, put you in the, put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita All right, uh-huh Boy, you got me saying ooh-la-la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita 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 Que bonita Mamacita Mamacita Baby, I know I got you wet like Tsunami I wanna make you my princessa Where you wanna go, what interest ya Give me that mundo to impress ya If you're hot, baby, let me undress ya All right, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita All right, uh-huh Boy, you got me saying ooh-la-la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita All right, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita All right, uh-huh Boy, you got me saying ooh-la-la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita Baby, ven conmigo Ven conmigo Baila La música es testigo Ya la veo mamacita Luis Botón es su vestido Diamante Le gusta cuanto al oído Yo le digo que Mamacita Mamacita Qué bonita Mamacita 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 Qué bonita Mamacita Ella no le baja nunca tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le sacundan Salen y gastan la punta Le gusta sudarle el alcohol Sola la pasa mejor Vestida de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una botella de rosé Que la Chori tiene sed Es seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita All right, uh-huh Boy, you got me saying ooh-la-la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita 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 Que bonita Mamacita Dame eso, dame beso Dame tu corazón, dame cuerpo Mami, when you give me body, I won't let go You the best, baby Yep, you special Damn, baby, I want what you got First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar I do what you say, vamos a bailar Cause I like the way you move like this I like the way you wind up your hips I like the way you grind that twist Hot damn, baby, you got me lit When you put me in the mix Put me in the mix Put me in the, put me in the, put me in the, put me in the mix I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente When you call me mamacita All right Uh-huh Boy, you got me saying, ooh, la, la Ay, Dios mío, oh, my God Call me mamacita Mamacita, mamacita Que bonita Mamacita Put me in the mix Put me in your vida Put me on top Pome arriba Put me in me, put me in me, put me in between ya Mami got the fire and I got the gasolina Mami, move it on me Saco dolor, make me a zombie Girl, make me sweat like wasabi I know I got you wet like tsunami I wanna make you my princessa Where you wanna go, what interest ya Give me that mundo to impress ya If you're hot, baby, let me undress ya All right